Como ellos mismos son en verdad, porque bueno, así igual no conseguían lo mismo que consiguen de esta forma. Entonces, bueno, mañana entrevistón, porque madre mía... A las seis y media. A las seis y media. Estaremos todos ahí conectados a ver qué cuenta el feroz, porque hay ganas, hay ganas de escucharle, a ver lo que os cuenta. Y bueno, decir eso también, hablando un poco de vuestro programa, empezaste tú solo, ¿verdad, Jaime? Sí. Empezaste tú con tu hora, la hora de Jaime, que se ha convertido en madre mía. La tarde de Jaime. La tarde completa, además ahora con co-presentadora, como decimos, con la Belén Esteban de la W Radio. Prefiero Sara Carbonero. Ah, vale, también, también, que además te llamas como ella. Y bueno, ¿qué tal ahora los dos juntos? ¿Mejor? La verdad que sí, yo es que lo hice porque, yo qué sé, estuve dos años, bueno, no llega a dos años, porque no llega a dos años que estoy aquí, pero lo hice porque, yo qué sé, porque me aburría de estar solo de tres horas, que al final yo estuve tres horas solo, tres horas ahí hablando, poniendo música, pues te llegas a aburrir. Entonces, digo, va, necesito, en verano, cuando yo me fui de vacaciones, ¿no veis que busqué un sustituto? Sí. Pues me gustó eso de, ay, hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tienes planeado para el verano? Cosas así. Sí. De hacer un diálogo y por eso, y creé un evento en el 20 y se presentó mucha gente, ni que fuera el casting de gran hermano, se presentó mucha gente y pues cogí a Sara porque como va a, bueno, iba a mi clase porque yo ya no voy a continuar ahí, pues la conocía y eso y digo, bueno, pues oye, creo que va a estar bien. Y entonces muy bien juntos, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, está bien, la verdad es que yo también agradezco, yo también hice un programa sola y, bueno, aunque siempre tenía aquí acompañantes que venían a estar conmigo y demás, aunque lo hablaban. Bueno, me lo iba pasando, pero es verdad que se agradece mucho, pues eso, tener compañeros y hablar un poco, comentar, pues eso, de cada uno del tema que lleve en su programa, pero bueno, que siempre está bien, pues eso, tener opiniones diferentes, poder eso, o tanto que un rato, pues se hable otro y eso, y diferentes, ya digo, opiniones, diálogos, como tú has dicho, así que sí, la verdad es que se agradece tener compañeras. Porque es que claro, si me dices que es una hora como antes, oye, pues haces el top que tengo yo y se te va la hora en un momento solo, pero tres horas llega un momento que ya no sabes qué hacer. Vuestro programa, Jaime, y Sara, para quien esté escuchando, aparte de música y, bueno, de las entrevistas que estábamos contando, es eso, es música que va eligiendo la gente o que va votando, ¿no? Sí, es un top, que son 25 canciones ahora. Ahora son 25, sí, antes eran 20, pero ahora hemos puesto 5 más. Año nuevo, canciones nuevas. Año nuevo, canciones nuevas, porque, hombre, son tres horas y nos daba bastante más, nos daba bastante tiempo a poner 5 más. Y entonces, ¿la gente va votando o cómo? Sí, la gente vota y nada, estilo a los 40 principales, el top ese. Y luego las entrevistas a famosos, que son a las 6 y media o así, lo que dé tiempo. Es que ahora, claro, como son 25 canciones, 6 y media, 7 menos algo serán las entrevistas. Y luego, pues un debate, que el debate del fin de semana pasado, que coincidió con que era el 2 de enero, era sobre la ley antitabaco. Anda, eso estábamos comentando antes también aquí, porque Jaime es fumador, se puede decir, ¿no? Y el pobre, claro, pues tiene que salir a la calle, lógicamente, ahora con nuestra nueva ley, a fumar. Aunque, bueno, aquí en la emisora tampoco se podía fumar ya antes, ¿verdad? Ya, bueno, hombre, la emisora es normal, pero a mí que no me quiten lo de fumar fuera de la emisora, porque me muero. Pero, ¿qué piensas tú? Hablando un poco ya, que es un tema que, bueno, yo creo que estamos todos ahora mismo con... ¿Uno de los temas de actualidad? Sí, sí, totalmente. Pues me parece fatal. Porque es lo que crearon un evento en el 20, no, un evento no, una página en el 20 que ponía, ahora no vamos a coger cáncer de pulmón, vamos a coger pulmonía. Y en realidad es verdad, porque con el frío que hace salir ahí fuera, pues es un rollo el eso. A ver, yo la verdad es que yo no soy fumadora, entonces yo, para mí es un alivio, lógicamente, estar en un bar y no respirar ese humo, luego llegar a casa y no oler, porque también es... Son muchos factores, pero bueno, yo...